¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos a los de El Salvador, increíble. Claro. Su primera vez en lanche en Garita Palmera. Muy bien. ¿Qué dice usted eso, Dimas? No, pues que se quiere toda la misión, para todo lo que quieren dar esta aventura y cualquiera. Cualquiera hay que dar esa aventura entrando al mar allí. Y como aquí no es excepción, pues lo llevamos al mar. Aquí se lleva a cualquiera. Pero siempre decimos mediante la precaución, para estar grande el mar no se lleva, pero ahorita el mar está dando. Está ahí para estar dando puntos. Y gracias a Dios. Allí ellos se llaman El Salvador Increíble. Tienen un canal también. Tienen un canal en YouTube también. Sí, úspelo y vaya a ver su contenido. Puede haber contenido muy... Es un contenido bien sano de estos muchachos. Bien sano, bien educativo, a la vez. Bien bonito el contenido. Bueno, los voy a presentar a ellos a ver qué se siente la primera vez ir en lancha. Mire brother, sinceramente, nervioso. Porque, como decimos nosotros, para los apodoreños, acá son quitados la primera vez en mi vida que yo voy a entrar aquí al mar. Al mar. Lo segundo, me puse algo nervioso cuando usted me dijo que estaba en la bola bastante... Crecida. Ajá, no alta. Entonces, uno como no sabe de eso, como que el corazón le recibe. Pero, para nosotros es una oportunidad muy bonita, pues, porque desde hoy en día estábamos que queríamos grabar con ustedes y no habíamos podido. No porque no queríamos, sino porque... X, X motivos. X motivos. Claro. Pero, aquí estamos ya, gracias a Dios, compartiendo con ustedes. Y les agradecemos porque los han recibido muy bien. dándoles a conocer su canal y muy agradecido por ustedes. Ok, le damos una pregunta a don Berna. ¿A la famosa don Berna? ¿Qué dice don Berna? No, pues, yo me siento contento, pues... ¿Feliz? Feliz para venir aquí en mi vida por el tiempo. Porque nos han sentado el apoyo. Porque nosotros, pues, los que los ven a nosotros, el canal de nosotros, nosotros los queremos mucho. Como que somos una familia. Sí. Somos una familia. Y así tenemos que hacerlo. Los youtubers, tenemos que tener una familia. No tener ese rincón en que estar uno con otro. Es ser unidos. Apoyarlos. El YouTube así es, para apoyarse uno con otro. Pues, yo me siento muy contento, verdad, venir aquí. Y... Que le pongan a montar el mar. Nosotros, pues, primera vez venimos al mar. Los chalecos. Sí. Sí. Los chalecos, ponérselos. Así es que... Pues, vamos a ver. Esta es una aventura la que vamos a ver. ¿Aquí están en la lancha, Dimas? Sí, sí, don Berna. Es una aventura. El canal de nosotros se llama El Salvador Increíble, porque a nosotros nos gustan las experiencias extremas. Nos gustan. Nosotros... La adrenalina. Nos encanta eso. Nos encanta, claro. Ahorita va a sentir que es adrenalina. Ahorita quiero ir valiente, pero ya, ya, a ver, va. Ahorita... Todos pueden pasar, pues, me vayan a ver curando, ya, ve. O vomitando. También. Pero aquí se va todo. Ahí se mira todo. Ahí se ve todo, pues. Ponérselos, ponérselos. Ahorita ya le va a poner los chalecos, Dimas. Y le voy a una pregunta al capitán que los va a llevar. Bueno, capitán, ¿y usted qué dice con los muchachos? Está grande el tonto. Está grande, pues. Pero como ellos quieren ir. Pero ahorita está lleno. Está medio que... Pero vamos... Va, 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 también con nosotros. Y vos a ver que... Llevamos algo, algo segurito, pa. Ata tremela, ata tremela dos pollas. Dos peros. Ata dos pollas, dos peros, está este. Pues... Pues ahorita van a ir los amigos del Salvador Increíble con nosotros. Amigos... Del canal de Rescate y Pesca, ¿ah? Encámbale porque el sur te va a poner. Ok, ok. Bueno, y... Lo seguimos viendo, amigos. Tenerla, tenerla. Ah? Sí, hombre. Siete motores, porque en el Skyman quedan. Va. Ahí vamos a... Allá en la punta echamos una y en el medio. Ahí. Demole, demole. Demole, demole, demole. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, no, ahí está bien, ahí está bien. Pero, pero ahí estaba más pequeño, porque yo me metí. Pero no está tan grande, no, no. Ya. Debole. No, ya, que se está llenando, está llenando la marea. Está llenando, vaciando está. Es que nos cayó tumbos grandes, po. ¿Y usted qué dice de esta experiencia, Marinillo Dimas? No, pues, es una aventura que van a dar a los amigos. Es una aventura, va. Es una aventura más que van a dar. Otra experiencia más, también está ahí. Así es. Todo va a salir bien, le va a hacer salido. Todo va a salir bien, va. Todo va a salir bien. Aquí hay manos de churela, o de churela. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo de churela. Démosle. 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 Dale, dale. Hay que arrancar la máquina. Ahí la visada de pot. Calentalo. Te lo avisas. Me está acotando arrancarla. Me está acotando arrancarla. Me está acotando arrancarla la máquina. Ya. Te lo avisas. Ya. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Dale, llávalo! ¡Gradale, llávelo! ¡Gradale! ¡Gradale, agradale! pues ya estamos adentro ya estamos adentro ya vamos amigos, aquí vamos a los de El Salvador, increíble con vosotros la verdad es un expediente de aquellos que vienen de caer y la verdad es que tienen que desciender bien es un orgullo, darnos los de rescate y pesca ojalá no, no vayan a vomitar o se vayan a echar a huendos porque hay una mayoría que vienen aquí a dejar de vomitar pero unos y otros no, pero lo que les decimos es que descienden bien a los de El Salvador, increíble y aquí se la pasan a los machos como nosotros y ahí se los dejo y ahí se los dejo y entonces pues hay o no hay nada pero ahí se miran los pescaditos ralones ralones pero sale para la sopa bueno y seguimos aquí dentro de la aventura con los del salvador increíble pues ya estamos aquí en mar adentro como decimos nosotros yo creo que quieren bañar pero no se deciden porque ahí en el canal comentan que la gata no hace nada es verdad la gata animalista inofensiva a rato cuando se lo acerque vamos a tirar bañalos con ella para que miren ahí que fíjense que no quieren tirar porque tienen algo miedo a la gata marina pero tal es ahí tiene miedo más o menos la mujer es una que anda la que anda comiendo es que no pasa nada hay un pedazo de barco abajo tiene miedo que los lleve para ahí la gata marina el barco es más allá a buscar tesoro así podemos meterlo también aquí hay hay verdad que esta bueno entonces hay que agarrar el barco hay que agarrar el barco hay que agarrar las patas a un animal el que viene aquí tiene que tirar al agua es el leje que nosotros ponemos si va a haber misión y la misión de todos los visitantes tienen que trepar a la lancha en que se haya uno gracias no hay que trepar en que se haya uno si en que haya una tienen que trepar que se haya uno no hombre aquí no pasa nada Bernabé se va a tirar de allá de los niños le da miedo que le hagan las patas a mi se me mete agua en los gallidos es como la vaca que se ahoga por el trasero como esa anécdota como es? no a mi se me mete agua en los gallidos a la vez pasada fuimos con estos con el canal ahí a la boca en el site y ligerito me salí porque duele el oído, duele el oído, y como hay una pasada que la vaca o el buey o el caballo se ahoga por detrás, se taquea ya de agua ahí, se puede ir socando ahí con la cola, va bien, pero se va a toda la cola, se llena de agua, como el zumbo y el deshoga, aquí hay vasos, vean. Algo serio, para hogar de uno no solo así nomás, no, así, si para hogar de uno con un poquito vacía se va a una, también es de estar en el mar uno, una saliva que saber por dónde se le va a dar mal de allí, ya que es un puro ahogo, 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 ahí hay más vasos después y no alcanza la cola, vaya, ya estuve. Así que estamos con los amigos de El Salvador Increíble, pues un contenido muy sano la verdad. Ya llevamos 35 mil gracias a Dios ya. Bueno ya casi vamos a hacer la balada, agarrar a la niña y yo. Esta es la vida todopoderosa. Para mí. Para mí. ¿Crees que te agarras bien? Llego. Llego. Ya lo fuimos, ya lo fuimos. Ahí solo agárrense. Nada, pero si ya la salida de frenón que pega. Ahí está. Toda la velocidad, aquí ya estuvo. Ya está. Mira, nos va a partir. Ya tienen que ver. No sé. Ahí es. Espere, espere, agárrense. Que todavía no ha frenado. Ya casi va a frenar, agárrense. 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 Ahí está. Para nada. No, pero... No, pero... Bueno, ya estuvo la salida. Con el capitán. Ya estuvo ya. Ya ha hecho la misión. Usted ha tocado esta misión. Misión cumplida. Sí, ya. No pierdan estos videos. Ya estuvo ya. Ya estuvo. Ya estuvo ya va. Ya ha pasado miedo. No. Mira, ahorita vengo como candíbula. Que le voy a hacer las patillas. A mí vengo ahorita. Pero... Yo lo agradezco porque... Para nosotros que venimos del campo no es fácil. Sí, no. Es cierto. ¿Sabes qué le voy a mentir? No es fácil. Pero gracias a Dios ya vivimos esta experiencia. Y gracias a ustedes por su buen trabajo que hacen. ¿Verdad? Y esperamos que... Los apoyen los suscriptores. Allí que vean su contenido. Porque sinceramente es un canal muy bonito que ustedes también. Salos. Cosas muy interesantes. Porque esto es algo muy interesante. Así es. Así es, amigo. Pues también les damos las gracias a ustedes por... Por la visita. Que los vinieron a hacer. Y... Siempre vamos a estar allí. De repente vamos a ir allá de ustedes nosotros. En contacto. Ahí está la invitación hecha. Cuando quieran visitarlo para oferta. Allá pues como ustedes saben. Tortitas de maíz. Frijotitos. Gracias. Cosas así del campo. Así es. Gracias. No, eh... Si quieren... Vengan un día a hacer una pesca. Una pesca que... Pero... Esto era la primera vez. Ustedes tenían que sentir la experiencia. Ya vienen otra vez. Ya saben cómo es el movimiento. Ajá. Pero me da más miedo a mí maniando aquí. Que... Haber entrado allá. No puedo decir. Puedo decir con gran seguridad que... La salida es más fácil. Sí, es más fácil. La entrada no está fácil. Así es. Así es. Bueno, pues... Yo venía. ¡Cállate! 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 ¡Ya no salieron los videos! ¡Ya no salieron los videos! ¡Ya salieron los videos! ¡Ahorita te van a ver! ¡Ya he hecho un hoyo! ¿Qué le pasó a Calé? ¡Un hoyo tiene hasta dentro los pies! ¡Se puso! ¡Ah! ¡Ok! ¡Van a llevar!